El pacto histórico no es un partido, es una forma de gobernar. Se trata de acordar lo fundamental que permita vivir en paz. Y entre quienes se acuerda, entre toda la sociedad que es diversa, es diferente. Aquí ustedes tienen un ejemplo de diversidad étnica, ideológica, política y social. Eso es lo que queremos en Colombia, un gobierno del pacto entre diferentes para hacer la paz en Colombia. ¿Cuáles serían, insisto, esas líneas rojas para otras expresiones políticas que podrían eventualmente decir, queremos llegar al pacto? Yo estoy convencido que la línea roja debe ser lo que no signifique más el uribismo en este país que ha sido nefasto para Colombia. Una línea roja clarísima en la sociedad colombiana. Los vínculos con el narcotráfico. Se destruye la legitimidad del Estado cuando se penetra con el narcotráfico, con el Ñeña Hernández, con el memo fantasma de Sinaloa. Creo que nosotros no podemos tener líneas rojas sino la que Roy habla. Porque es que nosotros no podemos hacer excepción de personas porque nosotros queremos escribir una nueva historia. Y esa nueva historia hay que escribirla con todos. Pero si son tan diferentes, ¿qué es lo que los une? ¿Cómo sabe uno cuando vota por ustedes? Nos une la democracia, la constitución del 91, la justicia social, la paz y la línea roja es que los corruptos se van para la cárcel. Así es. Digan sí o no con unos botones que ustedes tienen, el rojo para decir no, el verde para decir sí o no, oprimir ninguno, que también es lícito y es válido. ¿Están de acuerdo con la entrada de Luis Pérez al pacto histórico? ¿Están de acuerdo con la despenalización total del aborto? ¿Existe una dictadura en Venezuela? ¿Acabaría usted con el ESMAS? ¿Están de acuerdo con la propuesta de amnistía que se conoció por parte del expresidente Álvaro Uribe? ¿Amnistía general? ¿Obligarían a todos los funcionarios públicos a vacunarse? ¿Cuál es el líder que usted admira y por qué? ¿O con el que se identifica y por qué? Alfonso López Pumarejo. Y a nivel mundial, Ángela Merker. Estoy hablando de Jaime Garzón. Lógicamente yo sigo a Jesucristo. Admiro la sabiduría ancestral de mis pueblos indígenas. Y a nivel de otro país, Alexandria Ocasio. En la historia colombiana, Antonio Nariño. En el presente y activo, Juan Manuel Santos. Y un líder social, campesino, liberal, se llamaba Tito Montialegre. Es mi abuelo. Este candidato sabe. Usted tiene una visión ideológica muy diferente a los del resto del pacto. Tiene una visión muy conservadora sobre los temas morales, por ejemplo. ¿Qué fue lo fundamental sobre lo cual se puso de acuerdo con Gustavo Petro para poder entrar? Lo fundamental es el pacto. Yo sigo un pacto que se llama Jesucristo. Aquí hay un pacto político. Es un pacto. ¿Cómo es ese pacto con Jesucristo? Que no me quedó tan claro. Bueno, los que nos acogemos a la Biblia tenemos un pacto. Por eso se llama el Nuevo Pacto. El Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto. Pero aquel es un tema espiritual, este es un tema político que tenemos que trabajar. ¿Pero cuál será su postura? Nosotros gobernaremos únicamente y exclusivamente como se gobiernan los países. Con la Biblia, con la Constitución, con las leyes y con los derechos humanos. Lo engañas tú consciente. Sí, claro, porque la Biblia es mi libro más que manejo. ¿La Biblia por encima de la Constitución? Jamás. Por eso a todo aquel que quiera venir al pacto, que sea una persona decente, independientemente del partido donde haya traficado, traficado, traficado o trajinado para que no lo tomen a mal. ¿Usted ha planteado una agenda de cambios en materia económica, en materia política? Si esa agenda no es aprobada por el Congreso o tumbada por las Cortes, ¿usted qué va a hacer? En primer lugar, hay unos decretos, unos hechos de gobierno que se toman el primer día. No necesitan de leyes. Yo conozco el Congreso y conmigo el pacto no va a gobernar con órdenes ejecutivas. Y tampoco va a excluir a la Colombia diversa. Saludo a esa Colombia diversa. No habrá homofobia en el pacto. El Estado no se meterá, le digo a las mujeres de Colombia, con tu cuerpo, ni con tus preferencias sexuales. Y Arelis, el pacto no llegó para quedarse. Nosotros llegamos para cambiar, pero habrá relevo en cuatro años. No habrá constituyente y es un fantasma que quieren difundir. Cuando ustedes hablan de miedo, el miedo que le han montado al pacto histórico y sobre los hombros de Gustavo especialmente, es ese miedo que montaron a través de un guión durante los últimos 25 años. Eso es un guión montado. Diciendo que el miedo es a convertirse en Venezuela cuando son ellos quienes secuestran los poderes públicos como la Fiscalía y la Contraloría. Esos que cooptan también la Procuraduría. Así es que el temor, si es que existe alguno y el miedo, no podrá estar aquí en el pacto histórico. El temor y el miedo es al continuismo.